Un nuevo Pensando la Cosa en estudio con una particularidad, que tenemos un libro abajo del brazo. Este libro que acabamos de publicar, Renta Básica, Nuevos Posibles del Común. Comentaremos algo sobre el título. Pero básicamente queríamos conversar con Corina y con Juan, que son autora y autor también de este libro, sobre las diversas dimensiones de esta propuesta, de esta especie de campaña permanente en la que nos encontramos. Tenemos Renta Básica, Ingresos Ciudadanos, Salario Universal, diversos nombres que después en todo caso veremos con qué tienen que ver. Pero esta propuesta que toca un núcleo central del capitalismo contemporáneo, digamos. En el sentido de que producimos todo el tiempo, en el que buena parte de nuestra actividad diaria genera valor, en el que además somos llamados y llamadas a rendir permanentemente. Y sin embargo, no solo no percibimos por eso ningún tipo de reconocimiento, y en particular remuneración, sino que además se nos dice que estamos endeudados, como es invertida la cuestión. Entonces, bueno, una forma de primero impugnar esa condición de cuerpos endeudados en permanencia, y después disputar, digamos, todo el valor que se genera y del cual somos parte cotidianamente, bueno, en el centro de esa discusión está la cuestión de la renta, digamos. Y todas sus dimensiones. Esta me parece que es, que acabo de mencionar, es una dimensión más profunda, filosófica, si se quiere, pero hay una dimensión fuertemente económica, que tiene que ver con el uso de los recursos, con cuestiones impositivas, etc. Hay una dimensión institucional que tiene que ver con el modo en el que se puede desarrollar, ejecutar, plantear. Una propuesta como esta, ¿no? ¿Es una asistencia más del Estado o puede esto volverse una especie de nueva institución? Y después, bueno, conecta también con una diversidad de luchas territorializadas, digamos, empezando por las luchas feministas, por las luchas estudiantiles, por las migrantes y los migrantes. Es decir, hay una diversidad de colectivos y colectivas que, de alguna manera, pueden apropiarse de esta renta básica o esta renta del común, como a mí me gusta más llamar. Y, de alguna manera, una apuesta política que, en el último texto, o uno de los últimos textos del libro, que pertenece al pensador italiano Toni Negri, la posibilidad de transversalizar esas luchas y de constituir lo que él llama un terreno común de lucha. Tal vez la renta básica pueda inspirar, digamos, ese terreno común. Entonces, dicho esto, me parece que es interesante pensar que Juan y Corina expresan distintas entradas en distintos niveles, generacionalmente, por recorridos intelectuales, por trayectorias. Bueno, así que, quien quiera, comenzar. Yo no voy a hacer preguntas, solo disparador. No, por favor, adelante. Bueno, retomo desde lo que planteaste de las luchas comunes, ¿no? Y un poco en mi contribución al libro planteo lo que ha sido el recorrido de desencuentro más histórico y encuentro más reciente entre la propuesta de la renta básica y las miradas feministas. Desde los feminismos ha habido históricamente más resistencia a la propuesta de la renta básica por considerar que, y yo coincido con esta afirmación, que quienes proponían la renta básica originalmente, al igual que muchas otras miradas, obviaban, invisibilizaban ciertas dimensiones centrales de la organización económica y social. Muy específicamente, la relevancia del trabajo de reproducción de la vida. Y que al no tenerlo en cuenta, las distintas formas de sugerir cómo una renta básica podía tomar forma, podía implicar, profundizar dimensiones de la desigualdad de género vinculadas con la división sexual del trabajo, podía implicar que las mujeres persistieran haciéndose cargo centralmente de ese trabajo doméstico y de cuidado no remunerado. Pero con el transcurrir del tiempo, yo creo que ha habido mayor encuentro entre estas dos miradas, sobre todo por lo que me parece que son los elementos más disruptivos que estas dos propuestas, o que estas dos miradas tienen. Yo creo que realmente la propuesta de la renta básica y los feminismos son eventos disruptivos dentro del capitalismo. Una de las disrupciones básicas que ambas proponen es poner en cuestión la propia noción de trabajo y empleo en el marco del capitalismo. La renta básica a mí me parece una propuesta súper potente cuando plantea la posibilidad de acceder a un ingreso monetario por fuera de una relación de empleo. Eso es totalmente, pone en cuestión las bases mismas del funcionamiento del capitalismo. Y en el mismo sentido, los feminismos históricamente han insistido en la necesidad de reconocer que hay muchos trabajos socialmente útiles que el mercado no reconoce, no valora, no remunera, ni siquiera nombra como trabajo, uno de los cuales es el trabajo doméstico de cuidado no remunerado, que es esencial no solamente para reproducir a las personas, para reproducir al sistema. Entonces me parece que estas dos miradas disruptivas sobre el mismo objeto empiezan a encontrar a estas propuestas. Y hoy de hecho hay corrientes feministas que toman a la renta básica como uno de los elementos de la agenda. Y a mí me parece ese un encuentro muy potente, que no deja de tener tensiones. Juan, sí, comparto lo que plantea Corina, que igualmente ella lo ha trabajado muchísimo, de forma muy interesante. Otro aspecto que mencionabas vos es discutir el ingreso ciudadano universal o la renta básica en términos de política social. Lo que puede llegar a plantear es un debate acerca de toda una tradición de la asistencia social, la seguridad social en Argentina y en el mundo, que con el correr de las últimas décadas y unos procesos de pauperización constante y progresiva, ha terminado decantando en un asistencialismo denigrante para muchas personas, que tienen muchísimos problemas que los vemos en la vida cotidiana. Yo por lo menos en el artículo del libro traté de plantear la posibilidad de pensar una discusión acerca de un nuevo paradigma de las políticas sociales que salga del asistencialismo, no por cuestiones peyorativas sobre lo que es el asistencialismo, sino que permita garantizar la existencia a los ciudadanos en tanto individuos, en tanto personas, más allá de si son jefes o jefas de familias, si son niños en edad de escolarización, el Estado como garante de la existencia material de cada uno de los ciudadanos y ciudadanas de este país, como un puntapié para construir un espacio público en pie de igualdad o de libertad en términos de reciprocidad en la igualdad. Pensaba que uno de los puntos nucleares que comentaba Corina, que la renta toca, es justamente la llamada cultura del trabajo, que me gustaría llamarla moral del trabajo, porque la moral del trabajo es encubridora de la relación de explotación. Acá conversamos hace un rato con Luana Pascual y con Ana Carolina, y Ana terminó refiriéndose a la cuestión del trabajo, planteando, mirando a la cámara con su particular energía, diciendo el trabajo no significa, no sé cómo en ese verso. Y en realidad me parece que el trabajo de la dignificación, no el trabajo que dignifica, sino el trabajo de la dignificación, pasa justamente por poder constituir tramas donde la actividad de cada quien tenga algo que ver con un deseo, con una elección y con una deriva, pero por fuera de la relación de explotación. Si no, hablar de dignidad me parece que incluso hasta suena a chantaje a veces. Y me parece que en ese sentido, uno también de los pilares de esta época que la renta básica cuestiona es la meritocracia. Es decir, en la disputa por la vida legítima, que es, me parece, un aspecto central de la disputa por el sentido, la cuestión del mérito aparece una y otra vez. Bueno, ¿cómo incondicionada? Dicen, ¿no? No, no, que haya una contraprestación, porque... Y entonces, no, decir que en tanto de individuos o individuas como vos dijiste, pero también en tanto colectivos, digamos, ¿no? O colectividades o formas de agruparse o en tanto minorías. Es decir, uno podría decir muchos en tanto. Me parece que también es una disputa por el mérito. O diría, en el artículo que me tocó a mí, lo llamé los con X sin mérito. Es decir, lo que hay sin mérito en cada quien, como una forma de afirmación también caprichosa y como una forma de afirmación de la arbitrariedad de la vida. Pareciera que la vida tendría que tener un sentido previo dado por la orientación de una forma de producir en un momento histórico determinado. Es que a mí me parece que la fuerza de la meritocracia y lo arraigada que todavía está en la sociedad, porque muchas veces cuando discutimos en términos más prácticos la factibilidad del avance de esta propuesta de la renta básica empiezan a parecer, bueno, pero ¿cuánto cuesta y cómo lo financiamos? Y yo suelo responder a eso. Los recursos me parece que es el tema menor en la factibilidad de la propuesta. Para mí, la dificultad mayor que tiene la propuesta de la renta básica para poder cobrar realidad es la resistencia social que engendra en parte por esta idea de la meritocracia que está todavía tan arraigada. Y me parece que en ese sentido a veces el propio discurso a favor de la renta básica entra en una especie de trampa. Por ejemplo, cuando decimos, bueno, se puede pensar a la renta básica como una forma de remunerar el trabajo de reproducción. ¿Y por qué tendríamos que pensarlo como una remuneración a algo? La meritocracia sigue ahí implícita, porque bueno, no recibimos la renta básica porque hacemos algo que el mercado valora, pero la recibimos porque hacemos algo que la sociedad necesita o que a la sociedad le sirve. Entonces, me parece que todavía hay mucho camino por recorrer para romper con esa meritocracia en términos profundos y evitar quienes adherimos a la idea de la renta básica caer en el mismo lugar de tener que justificar qué es lo que la renta básica está en algún sentido remunerando. Incluso, bueno, el derecho a la existencia. O sea, hay mérito en la existencia, no sé, probablemente esa es una discusión también más filosófica y todos tenemos el mismo mérito de existir. Merece la renta básica de la misma forma una persona que se dedica a ayudar a los demás que alguien, no sé, que se dedica a seducir a los jóvenes para que entran en el camino de la droga, por decir una cosa así bien trillada. O sea, bueno, es una discusión muy difícil a la cual escaparme. Me acordaba de un texto, un ensayo cortito de un filósofo que decía qué feo ser amado porque nos lo merecemos. Es decir, lo ponía hasta en ese lugar, en lugar de la cuestión del mérito. Sí, yo creo que la renta básica o ingreso ciudadano universal, como le queramos decir, quizás renta básica porque es lo más difundido, sirve también como puntapié para discutir muchísimas cosas. La configuración de la sociedad como tal, no como un espacio plagado de redes de dominación en el que uno ya ingresa a la vida, digamos, ingresa al mundo con un camino prácticamente marcado en base a la posición social, género, raza con la que llegó a este mundo y nos permite disputar la definición de Estado, la definición del lugar o la red institucional, como mencionabas al principio, que nos sirve para apoyarnos, para desarrollar nuestros proyectos de vida. La discusión sobre el mérito es, creo que, determinante en el sentido de que nosotros hablamos de una posible política pública, como queramos decirle, que va a ayudar a millones de personas y quizás a millones de personas no están ni siquiera de acuerdo con la idea de que tengan que recibir un ingreso sin ningún tipo de contraprestación. Quizás es un poco lo que le suele pasar al pensamiento progresista de encontrarse con una realidad que no le responde, digamos. Pero esto es una disputa política, a mí por lo menos me parece súper interesante para llevar a cabo y el término de provocación para mí es muy interesante porque la renta básica te permite lanzar, si querés, muchas frases consignas que discuten o patean el tablero sobre lo que nosotros consideramos como una vida, una vida normal, una vida común y corriente en la Argentina del siglo XXI, y eso también llama la atención. Yo creo que agarrarse de eso, sobre todo el tema del mérito, cuando tenemos espacios políticos que abiertamente defienden una idea de meritocracia, digamos, enfrentada a todos los demás espacios políticos que supuestamente defienden la vagancia o la, no sé, apoyarse en el trabajo ajeno. Y está esta publicidad de yo elijo, yo elijo, bueno, que elijan una contraprestación y que lo hagan. Claro. No hay ningún problema. Porque además está la idea de que la renta básica por no implicar una contraprestación fomenta la vagancia, cuando en realidad nosotros no nos pusimos a pensar de qué seríamos capaces si no tuviéramos que salir a hacer algo para sobrevivir, digamos, que no queremos hacer. Es decir, ¿por qué no nos planteamos? En vez de qué tenemos que hacer para que nos den esa renta básica, ¿qué nos puede permitir hacer esa renta básica? Digamos, una persona con cualidades artísticas, que yo por supuesto no las tengo, que no tiene las posibilidades para desarrollarla. ¿Es algo con menos valor social una aportación a la cultura, al arte, de la forma que sea, que hacer de data entry en una empresa del sector de software? No lo sé. Quizás sea menos útil para la reproducción del capitalismo, pero por eso es una discusión sobre qué sociedad queremos. Sí, pero yo creo que es un poco en línea con lo que vos decís, lo que provoca, lo que permite discutir, salirse de la valoración, de que esa renta está valorando la actividad que vos haces, porque si juzgáramos las actividades, hoy en día el capitalismo premia con las mayores remuneraciones las actividades no solamente más inútiles, más nocivas para la humanidad. No sé, en la escala de las ocupaciones me imagino yo que el CEO de una empresa financiera digital gana fortunas y no hay nada más nocivo para el mundo, o si debe haber otras cosas. También fui nociva, pero esa es especialmente nociva y sin embargo tiene un gran reconocimiento social, ¿no? Que langa, que vivo, como se avivó, como armó su negocio, el canchero, ¿no? Remerita, alpargatas. Así toda una valoración social de algo que es absolutamente contrario para la humanidad, hasta para sí mismo. Y la figura del emprendedor está ahí, que es el emprendedor que lo valoramos socialmente como alguien que sigue sus propias reglas y trata de hacer una aportación nueva, pero el emprendedor o emprendedora tiene un universo social minúsculo en estas condiciones. Nadie puede emprender si no tiene un plato de comida o cuatro. Y además en el límite me parece que en esta discusión de la meritocracia hay una pregunta que es, bueno, ¿por qué no debería recibir una renta básica alguien que no hace nada? No hace ni cosas útiles ni cosas nocivas, no hace nada, nada, contempla. Yo soy esto, una bolsa de papa. Estoy acá. Soy, no sé, un adorno contemplativo. ¿Y cuál es el problema? Digo, porque de hecho el mundo puede funcionar sin que todas las personas hagamos algo. Exacto. Bueno, de hecho, así funciona. Muchos trabajamos, otros no trabajan. ¿Por qué no al revés? Exactamente. ¿O por qué no que cada uno elija? Yo llegué a la renta básica a través de un grupo de personas que está en España, en Barcelona, precisamente están nucleados alrededor de la revista Sin Permiso. Y ellos, bueno, beben de toda una tradición de pensamientos, si querés, políticos, filosóficos, que es el republicanismo democrático. Y básicamente parten como de la idea madre es que el ser humano llega al mundo para existir dignamente. Y que, bueno, ellos identifican una tradición política, un movimiento político histórico, desde Atenas hasta acá, pasando del cual el socialismo y la izquierda son herederos, que lucha por la independencia personal, no en un sentido individualista de retraerse del mundo, o de las relaciones sociales o de cualquier otro espacio, sino la independencia personal como garantía de desarrollar el propio plan de vida, que no quiere decir retraerse, sino tener la posibilidad de elegir voluntariamente con quién vincularse y que no sea necesariamente en relación de sujeción con un patrón, con un marido, con un dueño de esclavos, como, bueno, por suerte en este momento en Argentina no hay, pero hace 200 años sí. Ahora, me gusta eso del republicanismo ahí porque en realidad la palabra republicanismo estaría nombrando alguna forma de mediación que parta de esta idea frente a un poder que es fáctico, ¿no? Porque finalmente en el mercado uno no elige. Esto que vos decías, el mercado ya está valorando por sí mismo dónde ganás, dónde no ganás, y vos esa idea de inserción en el mercado laboral en realidad no es otra cosa que, bueno, someterse a las opciones existentes que tienen que ver primero con relaciones de flotación, con relaciones de poder, ¿no? Y después con relaciones muy dañinas con el mundo también, ¿no? Y ser parte de eso y encima luchar por un derecho ahí adentro. Es lo más terrible, ¿no? Cuando encima ahí adentro estás precarizado, precarizada, y encima luchaste por un derecho y cuando tenés una mínima conquista no querés mirar todo el otro porque si no la conquista se te vuelve chiquita también, ¿no? Yo creo que hay también como, o sea, el capitalismo está tan impregnado en los seres humanos que incluso a la mayoría de las personas me parece que se les hace difícil imaginar otras trayectorias, otros proyectos de vida posibles, ¿no? Imaginar una vida por fuera de relaciones laborales, imaginar una vida por fuera de relaciones familiares convencionales y por eso también me parece que la renta básica es especialmente disruptiva, ¿no? Porque en algún sentido nos enfrenta a cada quien con nuestro propio deseo, con identificar cuál es nuestro deseo y que obviamente en el marco de relaciones sociales es un deseo muy atravesado justamente por esas relaciones, ¿no? Entonces creo que estas provocaciones que tiene la renta básica son las que también generan las resistencias porque, bueno, enfrentarnos a preguntarnos, bueno, qué deseo también nos llena de temor, ¿no? Y requiere imaginación política, ¿no? Es decir, de alguna manera identificar los imaginarios gastados y, bueno, convocar también algún tipo de imaginación política. Me imagino incluso inventando formas de dignidad porque esto de venir al mundo para desarrollar una vida digna supone también inventar esas formas de dignidad, digamos, ¿no? ¿Qué sería eso? Pero pensaba también cuando hablamos de otro punto de disputa muy importante es cuando hablamos del financiamiento, ¿no? Ahí viene como la pata, ¿no? Vos estás en la discusión filosófica y ahí viene la chicana que es, bueno, pero esto cómo lo financiás, ¿no? El gasto, bueno, está toda la perorata, digamos, liberaloide, pero más allá de esa perorata me parece que igual es interesante pensar que, y ahí la palabra renta de vuelta adquiere como me parece una potencia específica que para mí la justifica, digamos, pero no quiero decir que tenga que ser la única y es porque también es una disputa de la renta en el sentido, bueno, decimos el rentista es el que no trabaja, también es una disputa del no trabajo, ¿no? Y al mismo tiempo pensar, bueno, sí, como se compende al final del libro con el trabajo de Ana Rameri, que es una de las autoras, se piensa en la renta petrolera o la renta energética, digamos, en general la renta agraria, la renta financiera, bueno, todas esas rentas son intocables, se puede meter mano a eso para financiar, bajo qué mecanismos, ¿no? Sí, bueno, para mí esa discusión también es política, ¿no? Yo cuando llegamos a la discusión sobre el finamiento de la renta básica, suelo apelar al mismo ejemplo, o sea, en un mundo donde una persona se puede ir el fin de semana a la luna con todos los millones que eso cuesta, mientras la mitad del mundo apenas puede comer o directamente no puede comer, bueno, el problema es distributivo, ¿no? Es de generación de recursos, evidentemente los recursos están muy mal distribuidos y la otra gran potencialidad de la renta básica es servir de elemento para gestar esa redistribución. ¿Cómo se construye políticamente la fuerza para lograrlo? Bueno, obviamente es parte del gran desafío que tiene la renta básica. Y que desde mi punto de vista lo que necesita es cierta conciencia social del derecho que cada quien tiene a participar de ese producido económico, que es un producido social, o sea, el que se va a la luna no se va a la luna, porque él generó los millones con los que se va a la luna. Igual les agradeció cuando vino, cuando volvió, un poco cínicamente. Sí, no, evité mirar el video respectivo. La vuelta. ¿Por qué no se quedó allá? Por ejemplo. Pero bueno, creo que también esto nos lleva a estas valoraciones tan arraigadas de qué deseo, qué me merezco, por qué me tocaría, que es parte del proceso político de transformación necesario para gestar un, me parece, un contexto posible para la renta básica. Y además un poco los dispositivos contemporáneos de trabajo sobre sí, o de terapéuticos, o motivacionales, o las consejerías, es decir, toda una batería de formatos a los que acuden las personas para procesar sus dificultades, sus malestares, o su forma de leer la posibilidad del éxito, apelan permanentemente a la cuestión de la autoestima, es decir, que vuelven sobre la cuestión del mérito, vuelven sobre la idea de la autovaloración en un sentido a veces un poco festichista, y de vuelta, siempre corriendo el arco respecto de esa posibilidad de la arbitrariedad, que me parece que fue como de donde arrancamos, que es algo que está en el nudo de la discusión de cualquier sociedad igual, porque yo no quiero decir esto con esto que, bueno, alegremente entonces cada quien elige, porque estamos emplazados en contextos y en tramas muy concretas, pero sí la arbitrariedad me parece que pone en crisis la cuestión del sentido, que el sentido no está dado, y que siempre hay un trabajo del sentido, y que además el sentido es precario, y que además puede haber sentido pero no hay garantías, bueno, yo creo que toca también ese nudo, y entonces estas resoluciones que son siempre individuales, de construirte a vos mismo, como empresario vos mismo, como se suele decir a partir de múltiples de las lecturas de un filósofo, de un curso de un filósofo encima, pero bueno, este, de alguna manera alejan de la posibilidad de imaginar también esto colectivamente, de imaginar, por eso a mí me interesaba pensar en términos de nueva institucionalidad, es decir, de una instancia conquistada, que pertenece al común, este, y cogestionada, no, este, digo, corrida de, 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 de la política pública tradicional que vos marcabas, bueno, que recae una y otra vez, en un asistencialismo que termina ahora dando también una bandera, no, porque finalmente, digo, pasa por los mecanismos de un estado, digamos, complejo, diría, para decirlo en criollo, rosqueado, este, y, este, y pasa por una multiplicidad de relaciones de poder, no, que, este, que finalmente es la materialidad concreta de cómo eso se distribuye, bueno, cómo también generar ahí una disputa, ¿no? Porque ahí ya no estamos hablando de la derecha, digamos, ahí estamos hablando de nuestras compañeras y compañeros, digamos, este... Yo creo que el, el tema de la financiación y, digamos, el ente, o entes de, que en un eventual caso de financiación exitosa de un experimento como este, eh, todo va de la mano, es un, digamos, es un debate sobre qué va a llegar primero, si la política o la, o la lucha por la política, evidentemente, sin una lucha masiva, multitudinaria, transversal, como hablábamos al principio, por, si se quiere, ya que estamos hablando de la renta básica, por la renta básica como un prisma a través del cual ver el resto de las instituciones y, bueno, y el resto de las relaciones sociales en las que estamos inmiscuidos, sin eso no vamos a llegar a una discusión sobre la financiación, porque nosotros podemos hablar acá sobre si es necesario tocar la renta petrolera, la renta agropecuaria o cualquier otra, la renta tecnológica. Pero eso, esa discusión va a llegar a un punto, va a llegar a un punto de no retorno, que es el que, si todavía no convencimos a la gran mayoría, a las grandes mayorías que necesitan, que se necesitan siempre para cualquier cambio histórico, como el que, una renta básica como la que estamos discutiendo acá, eh, haría posible, sin esa gran mayoría detrás de esa lucha, o protagonizándola, no detrás, esa discusión va a llegar a ser, eh, siempre de, de televisión, o de, o de debate entre candidatos, de, ah, bueno, pero en realidad no se puede financiar, no, pero si tocamos, Sí, tecnicistas, sería una cosa tecnicista. Que en realidad, hasta, como decía Corina, hasta que no haya una gran cantidad de compañeros, compañeras, una lucha real, política, en el sentido más puro del término, de personas discutiendo sobre, bueno, ¿por qué queremos una renta básica? ¿Lo queremos porque nos interesa sobrevivir económicamente? ¿Lo queremos porque, o la queremos porque nos parece que es una buena excusa para pensar la forma en que nos relacionamos? ¿Si es una buena excusa para pensar el trabajo? eso se va a desplegar a medida que comience el debate que en realidad estaba de a poquito empezando acá en otros lugares ya está hace unos años pero acá todavía es muy incipiente y me parece que tenemos como algunos impedimentos de tradición política todavía política cultural religiosa también se quiere que nos nos sirven como dedique de contención todavía pero se trata de seducir a esa grande mayoría porque no es que nosotros tengamos la verdad sobre lo que tiene que crear la gente pero sin sin esa gente nosotros no que estamos discutiendo eso en real estamos hablando un poco en abstracto yo digo compartir el sentirnos provocados si juan decía es la discusión aquí es más reciente en realidad la discusión de la renta básica tiene varias décadas pero tiene vaivenes no y se aplaca y vuelve a renacer en los momentos de crisis el gran auge fue en la crisis del 2001 asociado también a campañas de aquel momento ni un pibe más pobre etcétera el frenapo es claro luego también se fue diluyendo la asignación universal por hijo hablando de los diques que vos decías creo que fue un gran tapón para la discusión de la renta básica y ahora con la crisis de la pandemia volvió a aparecer esta esta discusión y me parece que algunos elementos de lo que fueron las respuestas de política pública frente a la pandemia podían interpretarse como como cierta esperanza a favor de la renta básica no sé el ingreso familiar de emergencia fue un ingreso incondicional o sea hay una condición de carencia para acceder pero no había una exigencia de contraprestación y me da la sensación que no fue una política criticada masivamente sino que se entendió que en esa situación de crisis las personas tenían que ser asistidas de esa manera en la medida en que la crisis del capitalismo se profundiza o la medida en que el capitalismo profundice sus mecanismos de expoliación de los cuerpos de los tiempos del trabajo de las vidas de las personas ese consenso en torno a que un ingreso incondicional es merecido por todas las personas creo que debería afianzarse no hay ser un poco el fundamento de esta masividad de lucha que juan estás diciendo que es imprescindible no yo pensaba en la cta digamos no en los 90 con un planteo con distintos lenguajes porque hay un seguro de empleo y formación pero después aparece la cuestión de la renta básica y también vinculado un poco al propio nacimiento de la cta ligado a la precarización al reconocimiento de actores que no estaban reconocidos y que finalmente esos movimientos de de auto reconocimiento social hacen pensar no generan la plataforma para poder pensar en una renta básica y está bueno lo que decías porque digo bueno hasta ahora creo que planteamos algunas de las cuestiones más provocadoras y más radicales de la renta pero es decir la imaginación política o lo que nosotros llamamos en el título nuevos posibles del común no la generación de nuevos posibles bueno y una renta básica posible digamos no este es pensable así como están planteados este los los esquemas digamos de poder entre el estado y el gran capital recuerdo digamos de corina planteando la cuestión tributaria por ejemplo bueno ahí suena como un problema más abordable en los términos de la institucionalidad vigente este y que aún así bueno podría podría pensarse como en un primer paso no sí yo sigo pensando que las principales los obstáculos mayores a que sea un nuevo posible son más políticos y culturales que económicos y tiene que ver con todo esto que venimos diciendo tiene que ver con lo arraigado que está la meritocracia las ideas convencionales de trabajo el individualismo como para pensar lo imposible del común no yo creo que que eso es es lo que hace falta que se desarme y mi esperanza es que el propio capitalismo lleve a desarmarlo por las condiciones materiales de vida que le impone a las mayorías sería una forma bastante trágica de conseguir este posible del común no sé cuáles otras hay la realidad es que los los posibles actuales ya son cada vez menos posibles ahora parece casi una utopía un salario que no caiga por debajo del nivel de la inflación año tras año y estamos hablando de una una bandera o una digamos una batalla que se pensaba saldada es el salario real que no decaiga año tras año y venimos bueno no sé la estadística pero de los últimos 20 años con muchos problemas en ese nivel de la inflación alta salarios que crecen apenas por encima apenas por debajo o muy por debajo entonces cada vez se nos está estrechando el imaginario político para pensar nuevas alternativas y bueno quizás no hay que caer en la tesis de cuanto peor mejor por supuesto porque ahí hay muchas vidas detrás pero si al mismo de la misma forma que las crisis fueron las que las que realmente suscitaron estos debates no acá sino en europa la crisis de la deuda 2010-2011 fue la que volvió a motorizar esta discusión quizás está la crisis de la pandemia que no está para nada superada pero pareciera que se taponó nuevamente la discusión con temas como el ife bueno la tpi y demás es un día como un nuevo retroceso en términos de imaginario cultural pero que bueno al fin y al cabo lo que nos va a llevar es a una situación de cada vez más tensión social y que ahí saldrán las las capacidades que tengamos todos y todas para provocar y seducir a la gran mayoría de gente que está atravesada por esta problemática que es bueno quiero volver pero a la existencia de gente que necesitó 10 mil pesos el año pasado con el ife para sobrevivir una familia que puede ser desde dos hasta ocho entonces eso esa tensión no va a desaparecer todos los pronósticos económicos indican lo contrario sobre todo acá en argentina entonces es una es una lucha necesaria y constante que tenemos que llevar a cabo yo creo que la cuestión económica como dice corina es si se quiere lo menos problemático no porque sea detrás de eso está la lucha de poder entre un un grupo de personas con muchísimo por económico y de influencia y una estructura política e institucional afín o funcional a eso pero digamos de alguna forma u otra la el debate ese hay que darlo por más que sea el menos problemático que se quiere porque el verdadero obstáculo es que mucha gente considere que esto es necesario yo creo que son dos cosas que van en paralelo el otro día escuchaba a alejandro verkovich que hablaba de que no es sólo una cuestión de tocar nichos de excedentes acá en argentina porque o en brasil o donde quiera que uno esté digamos hay una estructura internacional del movimiento de capital que ante cualquier avance desde el estado o desde lo común hacia esos esas esas grandes fortunas si se quiere como se hablaba el año pasado rápidamente existen lugares en el mundo donde uno puede depositar todo lo que el estado podía llegar a sacarle para financiar cualquier cualquier cosa en este caso podría ser una renta básica y dejarlo a resguardo del avance de las grandes mayorías entonces es una discusión al mismo tiempo que también requiere cierta concertación a nivel internacional yo ni siquiera hablo del nivel de construcción institucionalizada sino aunque sea de militancia digamos así como en el 2000 o los 2000 fines de los 90 se armaron los foros en en brasil así como estaban en genoa en genoa en italia a fines de los 90 en seattle en eeuu digamos tenemos que empezar a pensar ese tipo de iniciativas porque cualquier avance a nivel nacional siempre puede salirse por el costado porque es una estructura del capitalismo que los últimos 40 años ha favorecido ese tipo de reflejos si si en una historia del capital no es actual se retira se retira este y produce esto esto que que vos planteabas y tuvo que haber una pandemia para que en argentina hubiera esa mezquina y fe o en brasil hubiera también una especie de renta básica con bolsonar o gobernando estados unidos con trump y en eeuu bueno este pero me parece está bueno lo que introducí porque es como otro elemento más que yo no sé si está en alguno de los artículos ahora pensando lo del libro que es la internacionalización una nueva internacional digamos no suena y que somos una ahuyenta capital pero no me salen la cosa en la revolución francesa y conoce si es escribió que es el tercer estado digamos que luego surgió bueno lo que será el cuarto estado bueno que es el cuarto estado somos el 99 por ciento del mundo entonces es ineludible esa discusión es cada vez es incluso más compleja que la que tenemos que llevar a cabo en argentina pero puede ser tanto un obstáculo como algo que te potencia yo creo que en brasil es un debate también muy interesante que se da a cabo no se escribe bruno cava que es muy muy ya una mente brillante pero las revueltas del 2019 en latinoamérica en ecuador en chile en colombia este año dan cuenta de una situación de tensión que no digamos no se resuelve no se evapora es una atención que va aumentando su temperatura y hasta ahora en argentina hemos tenido no sé si una la fortuna de tener una tradición de los últimos 20 años de fortaleza institucional que nos permitió escapar ese estallido porque nadie lo quiere porque hay muertes es represión hay miseria pero que no sé cuánto más puede 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 aguantar un sistema político y económico con cada vez más masas más personas empujadas hacia la marginalidad y es un problema que a veces las formatos de gobernabilidad tienden a absorber el descontento a reorientarlo a veces a ponerlo en un lugar peligroso y por eso vuelvo digamos sobre este planteo de la nueva institucionalidad la renta básica como una forma de autogobierno me sale decir porque me imagino que la renta básica procesada por los criterios de gobernabilidad tan conservadores que arrastramos desde hace mucho tiempo bueno también me la imagino como una como una bandera quemada digamos no esté echada a perder y al mismo tiempo me lo mencionaba sabr uno que acaba que en el libro trabaja sobre el ejemplo de la política de puntos de cultura de gilberto gil como ministro de cultura de lula y es interesante también tal vez pensar en formas de renta básica o indicios de renta básica aplicados a este no a un problema oa una cuestión y en ese caso fue como muy potente en los puntos de cultura le costó mucho a dilma a la última dilma más burocratizada y la dilma del ajuste desarmar eso porque lo desarmó digamos no le dejó el terreno a al golpe institucional digamos ya ya temer este liviano en ese sentido pero ahí también hay una mirada que echar sobre los propios movimientos y sobre las propias bases de sustentación de esas políticas en qué medida logran también tener la fortaleza para poder defenderlas porque también si se desarma acá en otro nivel y en otra discusión pasó con la ley de medios no que hay unos foros de discusión un grado de territorialización interesante para lo que era esa discusión y una vez que se llega de manera consensuada de creo que fue una mayoría no esté muy contundente en el parlamento y como llega otro gobierno y hace un chasquido de dedos y desaparece la ley y dónde estábamos si a mí me parece que la única forma de garantizar la sustentabilidad en el tiempo es que la sociedad se apropie de eso la sociedad masivamente no y creo que acá un poco cuando decía no la institucionalidad histórica sobre todo de la gobernanza de las políticas sociales la renta básica también la provoca no porque un poco es la declara inútil entonces bueno es otra de las batallas también por delante y también es siendo realistas es difícil pensar que tenemos un día se conquistemos un día digamos bueno conquistamos la mayoría para que de mayoría de personas a favor de la renta básica a partir de ahora renta básica es un camino progresivo si la jornada laboral recién ahora se está discutiendo trabajar cuatro veces por semana con todo lo que hablamos de la cantidad de recursos que se producen y estamos hablando de un siglo 19 se habla de reducir la jornada de 16 a 15 horas oa 13 horas entonces son 200 años son no quiero ser pesimista pensar que vamos a estar 200 años pidiendo esto pero si hay que estar atentos a los avances el ife fue un avance no terminó de serlo pero podría haberlo sido entonces a pensar también lo que podría haber sido uno a uno lo esperanza un poco porque la realidad no para improvisar no había ningún pronóstico de pandemia que pusiera esta discusión sobre la mesa nuevamente en argentina y eso ya me parece valioso y bueno es aprovechar esos giros bruscos que tiene la historia y la fortuna para colar la discusión y a empezar de nuevo la suma si yo creo que en la región tenemos ejemplos para esperanzarnos desde los feminismos lógicamente lo que se consiguió con la marea verde sacar el aborto legal casi el día de navidad con un papa argentino es como ciencia ficción hace cinco años no parecía totalmente mismo si pensamos lo que ha pasado en chile en los últimos dos años era inimaginable no creo que es como vos decís las vueltas de la historia y saber aprovecharlas pero creo que suceden con el acumulado el aborto legal sucedió porque llevamos décadas de lucha en ese sentido y creo que lo que está sucediendo hoy en chile sucede también por la acumulación de descontento y también de resistencias sin dudas lo que fue posible planta no este es el legado y nos llama a apropiarnos lo y lo contrafáctico como decía juan a mí me gusta tiene una potencia lo que podría haber sido también juega en la historia este porque hay hoy algo que puede estar siendo o que puede llegar a ser y si solamente pensamos lo posible como calcado como este calcado de lo dado de lo ya existente no hay nuevos posibles pero bueno salvo que quieran decir algo más vamos a seguir conversando si es genial gracias gracias a ustedes gracias a ustedes y y y y y y y y Gracias por ver el video